Lucía, no se vaya, por favor. ¿Qué pasa? Estuve dudando si ir o no a su casa. Su hermana me acaba de contar que su padre está mal y no sabía si me necesitaba. Sí, está muy mal. No está curado, nos mintió. Me distraje con la fiesta. Se ven muy felices desde afuera. No, pero venga con nosotros a tomar algo. Está su hermana también. No puedo, Bruno. Quiero que mi papá se vaya a Córdoba cuanto antes. ¿A tratar, sí? Si logramos de convencerlo, sí. Mi papá está decidido a quedarse en Buenos Aires. Dice que prefiere morirse aquí. Si está enfermo, buscaremos cómo ayudarlo cerca de su familia. Pero no quiere tratarse. Canceló su estadía para que yo no me casara con Ferreira. Pero es una ilusión que él tiene. Yo jamás podría dejarlo sin tratamiento. Y usted me dijo que tenía dudas, que estaba pensando seriamente en cancelar. Y le pido perdón. Mi juventud, mi falta de experiencia, me jugó una mala pasada. No entiendo, Lucía. Mi padre ayer casi más se muere. ¿Por cuánto le salgo a la vida? ¿Y hubiera hecho lo mismo? Yo estoy sola. Mi mamá es un monstruo. Mi hermano es un alcohólico, no es capaz de hacer nada. Y mi hermana tiene 17 años. No tiene la culpa de nada. Aparece un hombre que quiere salvarnos, que quiere salvarle la vida a mi padre. Y yo doy vueltas por un hombre como usted, al que recién conozco. Es una locura. Es una locura. Usted tampoco me conoce a mí. Piénselo. Yo conozco a Ferreira más que usted. ¿Alguna vez le preguntó por las pretendientes anteriores? ¿Por las mujeres que cortejó? No tiene 20 años, tiene un pasado. ¿Qué tiene que haber eso? Pregúntele si tuvo amantes, novias, esposas... Bruno, ya pusimos fecha. Es definitivo. No, Lucía. No, no, no me diga eso. Lucía, no me diga eso, por favor. ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? No hay nosotros, Bruno. No hay nada. Olvídese de mí. Vaya con sus amigos, festeje, sea feliz, conozca a otras mujeres, por favor. Yo no puedo. Yo tengo que hacer esto. No. No se casé, Lucía. Es lo mejor, confíe en mí. Se lo juro, no se casé. Prométame que va a ser feliz. Siendo uno mismo en cualquier parte. Ven. Ven.